El círculo se cierra Cuánto vino y cuánta rutina Soy tu única forma de vida El pasado ya es algo perdido Y solo la droga te cierra la herida Todas las putas noches Tienes la misma pesadilla Vas a terminar jodido Hasta el final de tus días ¡Gracias! El círculo se cierra El terror de todo se apiada Lo blanco ahora es negro Y el negro es el color de tu alma Paranoia es en tu cabeza Situación desesperada El final se te acerca Y el verdugo prepara el hacha Tu intención es suicida Es la única salida Tu intención es suicida Es la única salida ¡Ey!